Hoy exploraremos las siguientes seis partes que tu guion de cómic debe de tener. Además, dibujaremos al personaje más legendario que nos dejó la película de Endgame. No, no me refiero al capitán con el martillo, no me refiero a Iron Man con el guantelete, me refiero al Thor Taz. ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! ¡Vamos echando trazos! Y bueno, lo único que les puedo decir el día de hoy es que va a haber canal echando trazos para un buen rato. Y bueno, ahora sí entremos al tema del día de hoy, donde seguiremos hablando de la importancia que deben tener las partes de nuestro guion para nuestro cómic. Y bueno, ¿por qué es tan importante cuidar la parte del guion? ¿Por qué le he dedicado yo ahora sí que tantos programas a esta parte de escribir las partes del guion, etcétera, etcétera? Bueno, pues recientemente acabamos de tener un ejemplo claro de cuando tristemente no se cuida bien la parte de la historia y del guion. Para todos nosotros, los que somos fans de Game of Thrones y que fuimos testigos de este triste y horripilante final de temporada o temporada completa que tuvimos de la serie, pues bueno, ahí nos damos cuenta de cómo puede afectar un guion a una historia, ¿no? Ahí claramente tenían todo para hacerlo bien. Tenían el dinero, tenían a los personajes, a los actores. Digo, al final de cuentas, pues es HBO que ya había hecho siete grandes temporadas. Y bueno, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que hizo que esta última temporada fuera tan decepcionante para todos nosotros? Pues bueno, evidentemente la parte del guion y la parte de la historia. Y es esta la razón por la cual tenemos nosotros que ponernos bien truchas a la hora de escribir el guion de nuestro cómic. Así que, sin más preámbulo, vamos viendo las partes de nuestro guion, la segunda parte. Hace dos programas estaba hablando de las primeras seis partes que tiene que tener el guion de tu cómic. Así que el día de hoy continuaremos con la séptima, que es el punto medio. El punto medio es la parte de tu guion que lo divide justamente en dos mitades. Es la parte donde tu personaje o se encuentra extremadamente bien, aunque sea un triunfo todavía falso, o se encuentra muy mal, muy fregado, aunque todo esto, todo este mal todavía sea falso, ¿no? Y es justamente la parte que nos prepara para lo que sigue. El mal se acerca. Todo parece estar bien con nuestro héroe. Y aunque aparentemente nuestros villanos están temporalmente vencidos, esto todavía no se acaba. Ellos se están reagrupando para aventar toda la artillería pesada. Y es el momento donde una duda o alguna envidia dentro del equipo de nuestros héroes puede desintegrarlo todo. Todo está perdido. Ha habido una muerte o algo parecido a una muerte. Es un momento que marca, que marca nuestra historia. Y finalmente nuestro héroe se encuentra con muchas dudas de qué es lo que va a suceder a partir de este punto. Esta siguiente parte se llama La noche oscura del alma. Y la llamamos así porque justamente estos momentos, que pueden ser cortos o pueden ser largos, pueden ser cinco segundos o cinco minutos o cinco horas, pero es justamente donde vemos a nuestro héroe lidiar con esta difícil situación y meditar sobre él. Y llega el momento donde aparece la solución. Nuestro guión se rompe en tres. Finalmente, gracias a todo lo sucedido, gracias por ejemplo a lo sucedido en la historia B, en esta historia secundaria, en esta historia de amor que hemos platicado, y a estos últimos esfuerzos que está haciendo nuestro héroe para encontrar la solución, todo se suma y finalmente aparece la luz. Aparece este camino con el cual se podrá vencer a los villanos. Y finalmente, por fin, el gran final. La doceava parte que debe de tener nuestro guión. Llegó el momento de que nuestro héroe, después de todo lo que ha vivido, después de todas estas situaciones que ha tenido que sortear, de todo lo que ha aprendido, ha llegado el momento de aplicarlo, y ha llegado finalmente el momento de salvar el mundo. Recuerda que voy a poner un documento detallado en los links de descarga de la descripción de este video, para que puedas, ahora sí que aprender un poco más de cada uno de estas partes. Y, pues, es momento de que lo pongas en práctica, que lleves a la historia de tu cómic a otro nivel. Avengers, sin lugar a duda, Endgame fue un gran final para una gran saga. No como la porquería de final de Game of Thrones. Este personaje de Endgame que voy a dibujar nos cautivó a todos. Nos hizo reír más de una vez, nos sorprendió. Y, curiosamente, ha sido el personaje de esta película de Endgame que ustedes más me han pedido que dibuje. Así que, sin más preámbulos, vamos dibujando al Tortas. En esta ocasión, para facilitarte un poco la ilustración de este Thor, de este Thor Pansón, te estoy poniendo dos links de descarga, donde vas a poder encontrar dos diferentes grados de dificultad del Thor. Uno está en los trazos muy sencillitos, muy básicos. El otro ya tiene los trazos un poquito más avanzados. Entonces, sí que dependiendo el nivel de dificultad con el cual tú quieras abordar esta ilustración, pues, te recomiendo que la descargues y practiques con ella y la entintes. Y, bueno, amigos, como claramente se están dando cuenta, con un poquito de calma ya hice el entintado de este Thor. Entonces, te invito a que tú descargues la ilustración. Como te decía, pues, hay dos niveles. Uno un poquito más difícil, con unos trazos demasiado sencillos y demasiado básicos. Otro, para aquellos que van empezando a dibujar y que quieren tener, ahora sí que un apoyo mucho mayor, está este segundo link de descarga, donde vienen los trazos más completos, ¿no? El listado completo de materiales que estoy utilizando para hacer esta ilustración, como siempre, lo encuentran en la descripción de mi video. Y, bueno, ahorita, como se pueden dar cuenta, lo que estoy haciendo es meter color. Para meter color, estoy metiendo pura escala de grises. Estoy utilizando mis fieles marcadores Chart Pack, que, como ustedes saben, los recomiendo mucho. Yo los uso bastante. La verdad es que no son tan caros, como otras marcas, como los Copic. Los Copic, la verdad, son muy buenos. En ciertos tipos de ilustraciones más avanzadas, yo normalmente sí utilizo Copics, pero para mis sketches sencillos, para mis sketches más rápidos, como, por ejemplo, estos que el diario hago en mi programa, o en las expos, cuando me tocan ver que estoy haciendo ilustraciones en las expos, pues utilizo los Chart Packs, que la verdad son mucho más prácticos, ¿no? Y si de repente alguno lo dejo abierto y se me seca, o alguno lo pierdo, pues no me aguito tanto, porque no son tan caros. En este caso estoy utilizando tres escalas del mismo color, que es el Cool Grey. Estoy utilizando el 1, el número 3 y el número 4. Y en la combinación de estos tres, pues dependiendo del tipo de sombra que quiero hacer, si estoy en la ropa o estoy en la piel, es como estoy aplicando el color en este divertido personaje, ¿no? Y bueno, lo curioso de la película es que algunos no lo sabían, pero realmente el concepto de los Asgardians of the Galaxy, pues realmente sí existe en los cómics. Sí hay un cómic que se llama Asgardians of the Galaxy. Curiosamente en este cómic aparecen ya personajes conocidos que hemos visto en las películas, como Valkyria, pero aparecen otros personajes como Ángela, que originalmente es un personaje creado por Todd McFerlin, el creador de Spawn, y que en algún punto en el tiempo se vende este personaje a Marvel Comics, y ahora Ángela es parte de este universo de Marvel, y que ya la vemos como un personaje que aparece en Asgardians of the Galaxy. Y bueno amigos, así quedó ya lista nuestra ilustración del Tortas, y bueno, como yo sé que todos quieren dibujar a este simpático personaje, esta ilustración original se la voy a regalar a las personas que hagan la ilustración, recuerda te puse los links de descarga con los trazos sencillos para que lo puedas hacer más fácilmente, súbelo, sube tu ilustración hecha, entintada, coloreada, busca las bases completas en la descripción de este video, súbelo a tu Instagram utilizando el hashtag Echando Trazos, te doy de aquí al siguiente lunes, y yo voy a elegir al azar una de las participantes, una de las ilustraciones, y el que gane será quien se lleve mi ilustración original del Tortas. Bueno amigos, un jueves más Echando Trazos que se nos está terminando, pero no te vayas a perder por nada el mundo mi siguiente programa, en mi siguiente programa, en mi siguiente video te voy a revelar cuál es mi arma secreta, mi gran secreto para escribir guiones, así que no te vayas a perder por nada el mundo este siguiente programa, además para no quedarnos solamente con el tema, voy a dibujar a nada menos y a nada más que al rey de los monstruos, Echando Trazos con Ferz. Echando Trazos con Ferz. Echando Trazos con Ferz.